Les presento la función N que pertenece a la categoría de información en Microsoft Excel. Entonces veamos la función. Información y acá está N, categoría de información y la función N, presión aceptar. Y lo que hace es convertir en valores numéricos algunos otros valores. Y acá está, él tiene un único argumento que es el argumento valor y es el valor que desea convertirse. En este caso si digo que sea el contenido de la celda B5 voy a cambiar, voy a cambiar el estilo de referencia de celdas. Ahora sí, por ejemplo acá N y la referencia es B5. En B5 no hay nada, entonces devuelve 0, esa celda está vacía. En este otro caso. El argumento es B6, el contenido de B6, N y B6 en él, en la celda A6. Entonces como es un número, devuelve ese número. Acá en este caso, en la celda A7 incluyo igual N de B7. El argumento es el contenido de la celda B7. Presiono aceptar y devuelve el número de serie correspondiente a esa fecha. El número de serie es como se representa internamente en el computador la fecha. Ahora observemos en la celda A8, igual N de B8. Entonces el argumento es el contenido de la celda B8. Escribo nada para cualquier texto. En este caso es que el texto nada, devuelve 0. Entonces cuando es un texto, devuelve 0. Ahora observemos la fórmula que ingreso en la celda A9, igual N de B9. El argumento es el contenido de B9, que es el valor lógico, verdadero. Devuelve 1, porque es el valor lógico, verdadero. En este otro caso, el valor lógico falso, es decir, el argumento. El argumento en este caso es B10, el A10. Entonces como es el valor lógico falso, devuelve 0. Esta función es suministrada con motivo de compatibilidad con otros programas, con otros aplicativos. Espero que resulte de utilidad para ustedes. Muchas gracias.